¡Suscríbete! Más días pa' soñar que solo sueño Espacios que recuerdan el espacio donde siempre se sentaba Pinceles que dibujan en el aire las palabras que me daban Deja a los lobos aullar en mi jardín que te recuerdan el día En que arañas, animañas y otras bestias tapizadas en nuestras vidas Todavía Vieron a verme mis viejos memorios Vieron a verme y me preguntaron dónde estoy Dije que aún sigo sentado en la acera Esperando que acabes la estera Jorando porque llueva en diciembre Quien traje un farajo aquí al medio del sol Vinieron a verme mis viejos fantasmas Vinieron a verme y me preguntaron por quién soy Dije que soy traficante de escombros Arquitecto de un reino o de otro Caminante descalzo que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol Dije que soy traficante de escombros que sigue intentando tapar con sus manos el sol